La candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló, ha presentado este lunes los nombres de las personas que ocuparán los 15 primeros puestos en la lista para las elecciones municipales del 28 de mayo. Se trata de la primera lista electoral paritaria tras el anuncio de Pedro Sánchez de convertir en ley esta práctica, es decir, una lista donde se combina mujer-hombre de manera continuada y alternativa. Ya lo había avisado la candidata a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló, en 12TV, que la lista electoral para las elecciones municipales de mayo la iba a hacer ella. Y así ha sido, ha anunciado este lunes el nombre de las 15 primeras personas que la van a acompañar en las próximas elecciones, entre las que no está María José Azuar, tampoco está Miguel Millana y muchos de los que hoy son concejales en el Grupo Municipal Socialista. De ahí solamente ha rescatado a Trinia Morós, a Raúl Ruiz y a Llanos Cano para esta lista que presenta esta misma tarde ante la Ejecutiva del Partido Socialista, sin haberla negociado previamente con la Ejecutiva local del PSOE alicantino. Es la lista que voy a presentar a la Ejecutiva que se celebrará esta misma tarde en el Partido Socialista de la ciudad de Alicante. Barceló deja fuera de su lista a María José Azuar, con la que disputó la candidatura en primarias. También descarta a Miguel Millana, secretario general del Partido Socialista en Alicante, y a la mayoría de concejales del actual Grupo Municipal, sin escuchar los resultados de las votaciones que el pasado 26 de febrero se celebraron en la sede del PSOE de Alicante para pulsar las preferencias de los afiliados al partido. Él me ha trasladado, evidentemente, su intención de no formar parte de esta candidatura. Millana, que me ha trasladado el apoyo como secretario general a esta candidatura. La candidata socialista asegura haber conformado un equipo con capacidad de gobierno dispuesto a dejarse la piel que siente pasión por Alicante, que cree en ella que conecta con la ciudad y con su gente, y que es eficiente. Hemos conformado un equipo con capacidad de gobierno, un equipo dispuesto a dejarse la piel, que siente pasión por Alicante, que cree en ella, que conecta con la ciudad, con su gente, y que es eficiente. Tras Ana Barceloy, como número 2, va Emilio Ruiz Serrano. Como número 3, Silvia Castellópez, como independiente. También como independiente, el puesto 4, ocupado por Eduardo Rodríguez Fernández, exfutbolista del Hércules Club de Fútbol. En el 5, Batrini Amorós Fillol, actual concejal en el Grupo Municipal Socialista. En el 6, Miguel Castelló. En el 7, Victoria Alba. En los puestos 8, 9 y 10, van concejales del actual Grupo Municipal Socialista. En el puesto 8, Raúl Ruiz. En el 9, Llanos Cano. Y en el 10, Manuel Martínez. En el puesto 11, Noelia Lara Moreno. En el 12, Sergio Iborra Llamas. En el 13, María José Forner. En el 14, Miguel Ángel Nicolás. Y en el 15, Toñi Rocamora. Estos son los nombres de las personas que ocuparán los 15 primeros puestos de la lista de Ana Barceló para las Municipales de Mayo. Y ha anunciado que este mismo lunes dará a conocer a la Ejecutiva Socialista los 14 restantes. Hasta conformar la lista de 29 personas para concurrir a las elecciones municipales de Alicante. ¡Gracias! ¡Gracias!